Sean todas y todos bienvenidos a este subespacio Tales from the Palo de Mango Episodio 3 Directamente desde El Palo de Mango Estamos haciendo esta pequeña prueba por aquí por Instagram Porque ya hicimos la prueba por Facebook Y bueno, el día de hoy saludos a mi hermano Tito Brecha Saludos desde acá, desde El Palo de Mango Oye, tú que eres vegano deberías venir algún día y comerte un par de mangos Bueno, claro, siempre cuantos temas en temporada Saludos a ti, saludos a Crissy Y bueno, siempre se las recuerda y bueno Extrañamos, por lo menos yo extraño mucho a Grecha Tienda acá en Chiriquí El día de hoy el tema es los cómics En este caso específicamente DC Comics La verdad estos últimos años han sido muy buenos Para los que somos fanáticos Saludos mi hermano Tito Saludos Han sido muy buenos para los que somos fanáticos De los cómics en cuanto a películas, en cuanto a cómics Saludos mi hermano Saludos Fermín, ¿cómo estás? Hermano, un placer Nuevamente verte saludos desde acá Desde el glorioso corregimiento de Chiriquí En el distrito de hoy en la provincia de Chiriquí Saludos para la muchacha más estudiosa de la facultad de economía Para Vale Saludos Bueno, sí, entonces ha sido unos muy buenos años para los que somos fanáticos de los cómics Y de todo lo que tiene que ver con la cultura Ha habido muy buenas películas últimamente Ha habido, tenemos bastante acceso últimamente a lo que son cómics Etcétera, etcétera Ya somos como, que estamos como que teniendo un poquito más De respeto pues dentro de la sociedad Pero siento yo que hace falta todavía Todavía más También, miren, incluso aquí en Panamá Hemos tenido la oportunidad de tener ya un cómic Hecho aquí en Panamá, que es el Quasar Saludos a la gente del Quasar Ojalá en algún momento puedan tener la oportunidad de verlo Y... También aquí en Chiriquí creo que se está haciendo un manga Pero no estoy seguro Creo que lo van a estar en la próxima feria del libro Que se va a estar haciendo en el... Cuñada gratis, totalmente gratis En el... En el... En San Agustín No recuerdo la fecha Así que, bueno Básicamente sería eso Bueno, queremos agradecerle a todas las personas Que nos han estado observando y viendo durante estos últimos Este... Estos últimos Nos han estado apoyando con este ejercicio Social que hemos estado haciendo Durante estos tres episodios Y... Bueno Eso ha sido todo por el día de hoy Bueno, la tarde de hoy Manténdase en sintonía Seguimos informando Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba César Santos JR En Twitter e Instagram Arroba César Santos JR 507 Nuestro fanpage En Facebook Y pueden buscarlo en Facebook En nuestro perfil personal Como César Santos JR Así que, bueno Eso ha sido todo por el día de hoy Recuerden Manténganse en sintonía Seguiremos informando Nos vemos en el saber espacio Y... Un hasta luego Pero solo por ahora Solo por ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!